Bueno, sabemos que de por sí ya la luna afecta al planeta Tierra, a las mareas, a las cosechas, a las plantaciones, a todo. Claro, si consideramos que nuestro cuerpo tiene tanta cantidad de agua, ¿cómo no nos va a afectar? Entonces, a la hora de mirar la luna, no solo miramos el ciclo de la luna, si la luna está nueva, si está creciente, si está llena, que esto influye, sino que también vamos mirando por signos, y al final la luna nos describe un poco el clima emocional que hay. Entonces, por ejemplo, si tenemos luna en Virgo, son buenos días para ponernos en orden, son buenos días para organizar armarios en casa, para ordenarnos. Claro, todo esto, como la luna en la carta natal simboliza el mundo emocional y el mundo nutricional, se puede relacionar muy directamente con lo que estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, cómo vivimos emocionalmente la experiencia de comer. Entonces, bueno, ahí encontré que podemos ligar perfectamente esto a soltar hábitos, a cambiar, a innovar, a tomarnos el momento de comida como un momento creativo, donde hay colores, aromas y otras cosas, según que luna también, ¿no? Bueno, pues muchas cositas de estas que vinculan un poco el tema de la nutrición con la astrología y el clima que hay en las lunas durante el detox.